...de finitiva, si a este adjetivo lo agregáis, el nombre de miles, entonces nuestra comedia se llamará, gracias, fíjate, María Luisa, que no es un nombre romano, pues María Luisa, ¿qué le vamos a hacer? Se lo iba a cambiar por Casandra, pero me dijo María Luisa, gracias, María Luisa, a ver, bien, entonces son dos nombres, estilo, ¿qué sería de Roma sin esos historiadores tan imparciales y objetivos, verdad? ¡Y vosotros! ¡Perros, esclavos! Cuando vuelva, quiero ver mi escudo no con el brillo del sol, sino con el mismísimo sol como escudo, y no quiero excusas, te creas que esta moliada, es que quema, ¡ah! ¡A limpiar el escudo, a limpiar el escudo, vamos! ¡Vamos a limpiar el escudo!